La intervención en grupos de riesgo con el candidato vacunal a DALA transita en Manzanillo con favorables resultados. A modo de tratamiento preventivo ante el peligro que representa la COVID-19 para la salud, es aplicado el inmunógeno a estos sectores poblacionales debido a la elevada exposición que tienen al nuevo coronavirus. Hasta ahora, con resultados muy positivos, no han existido dos reacciones adversas graves, las normales de una vacuna que toda la población conoce. Y estamos en eso, en estos momentos nos encontramos en el punto de vacunación del Policlínico Nº 1, donde se ve la gran masividad de los grupos que se encuentran en este proceso de intervención sanitaria. Esta etapa anteceda la vacunación masiva poblacional prevista para este mes en curso, donde más de 126.000 manzanilleros participarán de forma voluntaria. Se está realizando la certificación de cada punto vacunal, que cumpla con todas las condiciones sanitarias para efectuar la misma. Se está trabajando en los consultorios también, en la organización de la población, de los grupos etarios, que todavía tenemos que esperar por orientación, porque el grupo etario es el que se va a comenzar la vacunación. El estudio de intervención en grupos de riesgo inició en el municipio el pasado 20 de mayo con el personal de la salud, y hasta la fecha ya han recibido la segunda dosis de Adala, alrededor del 80% de las más de 2.500 personas previstas a vacunar. Wilan Sánchez y Daniel Velázquez, en directo.